Compañeros, en estos momentos nos encontramos acá, bueno, celebrando ya la Navidad con el grupo de adultos mayores. A ver, ¿cómo están esos ánimos? ¡Viva la Navidad! ¡Viva! Bueno, si podemos apreciar acá, tenemos todos unos arreglos espectaculares. Se ha hecho la entrega de canastas aquí a los adultos mayores. Licenciado, sin duda esto ha sido una autogestión. ¿Cómo han encaminado esto para llegar con este presente a los adultos mayores? Sí, ustedes saben que toda la semana nosotros hacemos aquí encuentros con las usuarias. Entonces, en cada reunión hemos estado recolectando y organizando este pequeño evento con un granito de arena de cada una de ellas. En todo caso, nos adelantamos ya la Navidad, mes de diciembre lleno de alegría, lleno de sorpresas, llena de todas estas motivaciones que realmente nos conmueven. Veamos también aquí una rica torta, ¿no? Vemos los aperitivos que se están dando. Ya ven el banquete también, Luisito, ¿no? Así es, ya mismo. En unos segundos vamos a servir lo que es el banquete, ¿no? También quiero dar un agradecimiento a la señora Juanita Limones de Plúa, coordinadora general del Departamento de Acción Social, que gracias a ella nos hemos podido movilizar a este encuentro. Así como la semana pasada lo hicimos en la estuna, de igual le quedamos eternamente agradecidos a ella. De destacar que este programa es un convenio con el MIES y el GAN Municipal del Cantón Puerto López, en la administración del señor Miguel Ploa Murillo, y así vemos cómo la situación acá motivante en estas fiestas navideñas. A ver si conversamos con una de las usuarias. El nombre suyo es señora Cecilia Gutiérrez. Señora Cecilia Gutiérrez, esta entrega de canastas que se ha hecho nos llena de motivación, sin duda. Así es, con el esfuerzo de todas nosotras, las compañías, sí. Felicitaciones, que tenga una bonita Navidad. Muchas gracias. Éxito para todos. A ver, alguien más que me quiera hablar acá, la señora también quería decir algo. El nombre suyo es señora, nombre suyo. Amarili Fincay. Estamos alegres, contentos. Lógico que estamos alegres y estoy contenta por el profesor también que tenemos. Muy bien, el licenciado Luis Toro. El licenciado Luis Toro, no me acordaba el nombre. Muy bien, muchísimas gracias. Compañeros, con este espíritu navideño, que vivimos acá en la parroquia Salango, el grupo de adultos mayores que así celebran sus fiestas navideñas, vamos a estudios. Con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes.